solamente este animal este si salió lesionado ya está reaccionando ahí y los daños considerables en el carro vean nada más, o sea que trancazo es muy peligroso, ahorita todas van ahí sobre la carretera y de repente vemos vehículos que no disminuyen la velocidad y pues aquí está el carrito es un es un point de los de Jader & Motors el Chevrolet es un cabalier, un cabalier aquí en México este para que tengan cuidado van muchos animales ahí y pues el vehículo sí quedó muy dañado tienen un segurillo mira nada más quedó súper dañado el perrito no, es cual leve ahí están los los vidrios pues tengan mucho cuidado porque van muchas vacas mira hasta el de atrás o sea como que le cayó verdad como que cayó es que como los agarran con los meros pies como el carrito está bajito por eso no, bien peligroso no, no, no nada más y es que si uno está encorralado aquí pero no no, ahí va el ganado sí, ahí va ahí van muchísimas sí y esa ya se anda levantando ¿ya la viste? sí, es que de hecho estaba chueca la güey y saltó y fue cuando la agarró el carro ya 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 Gracias por ver el video.